para el tramo final de Mix Económico, nos vamos a relajar, vamos a salir de esta economía caliente y nos vamos a meter en un tema más tranquilo de negocios, de empresas, y es por eso que estamos en línea con Mariano, quiero que me ayude a pronunciar su apellido, Mariano Escuayera, ¿está bien? ¿Lo dije bien, Mariano? Así es, Laura, nunca mejor dicho te diría. Gracias, hice un esfuerzo, te digo. ¡Qué difícil! Es difícil, es difícil, la verdad que sí. Bueno, Mariano, vamos a simplificar, Mariano es CMO de GoCotas y, bueno, justamente han presentado una alianza con Open Bank para, bueno, justamente trabajar en eso que vienen trabajando desde un lado y desde el otro en lo que es que la gente esté más interiorizada de lo que es los mecanismos de financiación y, bueno, y todo el mercado financiero en general. ¿Qué es lo que ustedes... Primero te pregunto, ¿qué es GoCotas? A ver, vamos a empezar desde el principio, vamos a presentar a las dos empresas, GoCotas y Open Bank. Bien, te cuento, Laura. Primero, antes que nada, gracias por el espacio. GoCotas es un medio de pago que lo que permite hacer a los comercios es vender en cuotas con tarjeta de débito. Bueno, este es un modelo que se enmarca en lo que se llama Buy Now, Pay Later, está en auge a nivel mundial. Bueno, en Argentina no existía, GoCotas nace hace cuatro años y nosotros lo que hacemos es permitir que la gente compre nuestra red de comercios adheridos en cuotas con su tarjeta de débito, cualquier tarjeta de débito, bancaria, no bancaria, de una billetera digital hasta tarjetas del Estado. Eso es básicamente lo que hacemos en GoCotas. Y entonces te pregunto una persona, porque vamos a lo básico, empezar desde lo básico, una tarjeta de débito no te permite comprar en cuotas. Es decir, ustedes estarían haciendo el nexo para que esa tarjeta que usualmente, históricamente, no te permite acceder a cuotas, pueda tener cuotas dentro del universo de comercios que están dentro de GoCotas. Así es. Nuestro sistema, digamos, le permite a los comercios brindar esta oferta de financiación que complementa al resto que hay hoy en día en el mercado, de que cualquier persona con una tarjeta de débito pueda comprar en dos, tres o cuatro cuotas sin ningún tipo de costo de financiación para el usuario final. Esto es totalmente gratis, o sea que son cuotas sin interés. Eso te iba a preguntar. Entonces, no es que van a pagar más por el producto, lo pagan directamente dividido en cuotas. Exactamente. No tiene ningún costo. Por eso nosotros centramos un poco, nuestra filosofía es centrarnos en la experiencia del usuario y el hecho de haber decidido, bueno, se creó GoCotas, no generarle un costo de financiación al usuario nos ha llevado a que hoy ya más de un millón trescientas mil personas hayan comprado con GoCotas en nuestra red de comercio adherido y tengamos también una alta recurrencia de que muchas personas compraron más de una vez justamente porque no tiene costo de financiación más hoy en este contexto adverso que está viviendo Argentina el hecho de tener cuotas sin interés, bueno, te lleva a comprar eso que tanto querés porque también sentís un poco que le estás ganando la inflación. Por supuesto. Y lo que hoy están haciendo es potenciar ese esquema propio de GoCotas con una alianza con los usuarios de OpenBank, que es un banco digital. Exactamente, bueno, esta alianza, digamos, lo que hace es fortalecer, por lo que luchamos a más empresas, OpenBank y GoCotas, que es la inclusión financiera de muchas personas que nunca habían podido acceder, bueno, a una cuenta bancaria, en este caso digital, o, bueno, a la financiación, y ellos tenían, bueno, todos los universos de clientes de OpenBank, y nosotros tenemos nuestro universo de comercios que le permiten comprar en cuotas, así que te diría que machiamos perfecto en esta sinergia que hicimos con OpenBank y la idea es que entre ambas empresas nos sigamos potenciando. Noto en tu tono, Mariano, un dejo mediterráneo, entonces te pregunto, ¿GoCotas está solo en Córdoba o está en todo el país? Mirá, bien notado. GoCotas nace en Córdoba, nuestras oficinas, bueno, está en Córdoba, somos todos de Córdoba, pero GoCotas está en todo el país, si bien empezamos más fuertes en Córdoba por el hecho de que arrancamos acá en la ciudad, en la provincia, hoy GoCotas opera en todo el país, Buenos Aires, Santa Fe, en todas las provincias. Alguna vez me parece haber escuchado la historia o leído la historia del surgimiento de GoCotas, y creo, corregime si no es así, que el que empezó con la propuesta vendía zapatillas o algo así, ¿no? En realidad... O ropa deportiva o algo así. No, un poco la historia de GoCotas es que Emi, uno de nuestros founders, tenía una fábrica de zapatillas y bueno... Ah, algo de zapatillas. Empieza a marchar... Exacto, GoCotas empieza a marchar porque los primeros comercios adheridos fueron un poco sus clientes que nos dieron la confianza, obviamente no nos conocía nadie, estábamos arrancando. También era... Sigue siendo novedoso, pero imagínate hace cuatro años atrás tocábamos una puerta y decíamos hola, nosotros te permitimos vender en cuotas con débito un comercio. Y era muy raro porque las cuotas con débito no existían, digamos. Bueno, hoy existen, son una realidad y la verdad que le brinda la posibilidad a mucha gente, la verdad que es mucha porque esto es un dato del Banco Central, en Argentina tenés tres veces más tarjetas de débito que de crédito, entonces mucha gente que nunca había tenido la posibilidad de cuotificar un consumo y bueno, hoy con GoCotas y su red de comercio adherido puede hacerlo. Claro, claro. Y estás focalizado en lo que es en el inicio, en calzado, en indumentaria o los comercios son de lo más variado. Por un lado te hago esa pregunta y por otro lado te pregunto ¿cuánto le ha incrementado a un comercio asociado con GoCotas la cantidad de ventas? ¿Cuál es el beneficio de estar adherido a GoCotas? Bien, en primer lugar tenemos todos los rubros en GoCotas, por supuesto que calzado e indumentaria son los que más tracción y operaciones tienen hoy en día, un poco por los tiques promedios que también, digamos, pega bien con nuestra filosofía porque GoCotas financia microconsumos, digamos, pero después tenés tecnología, perfumerías, farmacias, lubricentros, jugueterías, la verdad que tenés todos los rubros, supermercados y lo que buscamos en GoCotas es cada vez sumar más ofertas a nuestra red de comercio y más gente comprar en cuotas con tarjeta de débito y si me podés repetir la última pregunta. No, y si cuánto, si tienen una estimación de cuál es el beneficio que tiene el comercio que ingresa a GoCotas, es decir, está demostrado que cuando vos vas a vender GoCotas. Bien, tenemos tres beneficios medidos. Bueno, está demostrado que es en nuestra red. Vale. Exacto, tres beneficios que le aporta el comercio al hecho de sumar GoCotas a su oferta de financiación. El primero es que, bueno, llega, como decimos nosotros, vas a llegar al triple de clientes por esta estadística que yo decía antes, tres veces más tarjeta de débito que de crédito. Por otro lado, el aumento promedio del ticket, digo promedio porque hay muchos rubros que se utilizan en GoCotas, es de un 45%, esto medido sobre aquellas personas que antes compraban con tarjeta de débito en un solo pago, hoy compran un 45% más en promedio, lo cual le permite al comercio vender más. Y el otro, y en realidad la característica que a nosotros más nos gusta y más destacamos es la alta fidelización que genera el comercio con su cliente por el hecho de darle un medio de pago novedoso y mucho más sin costo de financiación y eso conlleva también a una altísima recurrencia que hoy más o menos está en un 70%, es decir, 7 cada 10 personas que compran con GoCotas lo vuelven a hacer. Claro. Está bien, porque vos, ustedes están dirigiendo como a un universo que muchas veces no tiene capacidad de crédito, ¿no? Entonces, es como también fiel, ¿no? Porque encuentra que alguien le dio la respuesta a eso que no tenía y quiere seguir teniéndolo, ¿no? Es aspiracional, te diría también. Tal cual como vos decís, Laura, la verdad que en un principio nace apuntando a gente que, dándole posibilidad a gente que nunca ha tenido acceso al crédito, hoy desde una persona joven de 18 años con una tarjeta de una achetera digital hasta un jubilado con su tarjeta de ANSES o una mamá con una watch puede acercarse a cualquier comercio debería comprar en cuotas pero además lo que venimos notando últimamente es que y un poco por el contexto de este que está en la coyuntura que está pasando en el país es que también están eligiendo GoQuotas las personas que quizás tengan una tarjeta de crédito pero hoy deciden cuotificar sus consumos con GoQuotas porque son cuatro cuotas sin interés digamos, sin cuotas de financiación entonces se ha masificado mucho el uso de GoQuotas Claro, claro y digamos y vos lo único que necesitas es estar en un por ejemplo a ver voy a hacerte el caso yo estoy no sé tengo una tarjeta de débito de un banco comercial X de esa tarjeta de débito tiene que estar asociada con GoQuotas o si el comercio tiene GoQuotas ya puedo usarla y comprarlo en cuotas como cualquiera Exacto vos te acercas a cualquier comercio adherido que puede ser sucursal física o un e-commerce digamos te van a ofrecer vas a ver los carteles de GoQuotas obviamente cuotas con débito y ahí mismo no hace falta registrarte antes ni nada cuando vos vas a pagar con tu tarjeta de débito podés pagar en cuotas todo se hace a través de nuestro sistema lo hace todo el vendedor no hace falta tener una aplicación después te podés descargar la aplicación para llevar el condón de los consumos que estás teniendo y también lo más lindo y lo más cómodo para el usuario en este caso es que las cuotas no las tiene que ir a pagar a ningún lado porque se evitan automáticamente claro y te pregunto hoy 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 el lunes previo a las PASO los negocios siguen vendiendo en cuatro en cuatro cuotas o está un poco más limitado por esta incertidumbre y este el dólar que hoy voló un poquito digamos está más limitado a dos el comercio sigue vendiendo lo que hemos notado en estos últimos tres días por ahí comparándolo con meses anteriores que hubo un incremento en el consumo y la verdad no quiero sacar ninguna conclusión pero si pensando rápido te podría decir que hay mucha gente que a lo mejor ante no saber o tan incertidumbre que puede haber después de las PASO como vos dijiste quizás está saliendo a consumir ahora porque no se sabe qué va a pasar con los precios la semana que viene entonces notamos que hubo un incremento en el consumo estaba viéndolo hoy vamos a ver cómo seguir midiéndolo para ver cómo corren la semana perfecto Mariano muchas gracias por la nota y bueno y que puedan seguir avanzando en este proyecto que obviamente es muy importante para todos aquellos que no tienen una tarjeta de crédito bueno muchas gracias Laura a vos por el espacio y por el tiempo por favor Mariano Escueira es CMO de Go Cuotas aquí en Mix Económico